Esta mañana el presidente municipal, Crisóforo Otero Redi, en presencia del secretario general de la sección octava del SUSPEC, Juan Carlos Jacintos Valdés, y del tesorero municipal Bladivir Barrera Fuerte, entregó un bono por el Día de las Madres a mujeres basificadas que trabajan en el ayuntamiento. Ahí el idil de Tecpan aprovechó para felicitarlas por el Día de las Madres, comentando que todos son parte del mismo equipo de trabajo y las invitó a seguirse desempeñando como hasta hoy, con mucha dedicación por el bien de la ciudadanía que llega al ayuntamiento y espera una buena atención. En el pliego petitorio que nos hacía el SUSPEC a través de su dirigente, el profesor Juan Carlos, pues siempre, bueno, defendiéndonos los derechos de los trabajadores y pues queriendo que se cumpla con los logros que ellos han obtenido durante las administraciones, nos habíamos retrasado un poquito porque, bueno, siempre se ha hablado, ¿no?, de que el recurso es lo que más falta aquí en el ayuntamiento, pero hoy pudimos ya cumplir con esta petición y derecho y que, bueno, de alguna manera se les había venido entregando a las mamás que están basificadas en el ayuntamiento y pudimos hacerles entrega de su bono, pues recompensa, ¿no?, a su esfuerzo, a su labor que ellas realizan y, pues, desdiciarles toda la felicidad del mundo, ¿no?, y que puedan aprovechar esto, pues, para que se, este recurso, para que se compren, pues, algo personal que, pues, es lo que, para lo que se está solicitando, ¿no? El presidente puso en la mesa el compromiso de analizar un posible incremento a este tipo de prestaciones. Pues, la inquietud de los dirigentes del SUPE, de quien representan estos pacificados, pues, esa es, ¿no?, y, bueno, yo creo que es justa su petición, solo que comentábamos que atravesando, por lo que atraviesa, digo, la administración municipal, los grandes problemas financieros de endeudamiento que se tienen, nos ha sido imposible poder incrementar sus demandas en este año, pues, pedía paciencia, hemos tenido diálogo con todos ellos y les decíamos que, pues, que nos esperen, ¿no?, que nos aguanten un poquito y que el próximo año podamos retomar, este, todo ese pliego de peticiones que nos han hecho y que podamos, este, incrementar un poco lo que ellos necesitan. Por su parte, el dirigente sindical de la sección octava del SUPE agradeció la sensibilidad del presidente municipal por entregar este apoyo que servirá de mucho para ellas. Hace una, una, para nosotros es un gran esfuerzo reconocer este, esta labor del presidente, esta voluntad de dar un pequeño bono por el Día de las Madres a las servidoras públicas aquí del ayuntamiento, y digo, es un detalle que se valora mucho, sobre todo porque, pues, va con una buena intención de colaborar a veces en la economía, o simplemente reconocer, ¿no?, el trabajo de las compañeras, este, ahora sí que son mamás dentro de esta administración. ¿Ustedes dejaron claro que es parte del equipo de trabajo aquí del ayuntamiento, o aquí no se ven filiaciones políticas ni nada de eso? Sí, fíjate que se ha tenido la modulidad en ese sentido, como ellas lo han manifestado, este, pues, ellas son servidores públicos y aquí la administración que llegue, bueno, se tiene que trabajar de la mano con ellas, y sobre todo con el sentido de la responsabilidad, ¿no?, y de darle una buena atención a la ciudadanía. Al final, el alcalde les aseguró que se van a analizar las propuestas del pliego petitorio para buscar la forma de mejorar sus prestaciones y las conquistas sindicales.